Yo soy Pantito Vega Yo soy Pantito Vega Nunca le tuve miedo, ni al monte, ni al arado Cuando nací acomodado, me costó mucho pecer Le agradezco a mi padre, que me enseñó a chingarle Ahora con mi familia yo respondo, saben bien El esfuerzo en la vida siempre tiene reencompensa Cuando las cosas se piensan que seguro salen bien El morro que soñaba con salir de la pobreza Puede decir con certeza que ya se ruido el sartén No digo que de sobra, pero cuando agarro fiesta Me gusta pagar la cuenta de los que conmigo estén Todo es por mi familia, mis hijas son mi vida Y que nada les falte, de eso yo me encargaré Por uno de mi gente meto el pecho sin pensarlo Nunca he sido un hombre malo, pero no estoy pa' correr El pan aquí en abejas y vale más No todavía no pueden salir lastimados Pues cuidamos bien la miel Los claves que yo traigo son un poco atrabancados Hacen muy bien los mandados y el equipo gala al cien Yo soy Panchito Vega y traigo a la escuela Bájala la carreta, traigo ganas y hay con qué